En un trabajo articulado entre la Alcaldía del municipio del Carmen y el Consejo Noruego para Refugiados, se logró la entrega de dos unidades sanitarias que fueron remodeladas en su totalidad, apoyando de esta manera a la comunidad educativa del colegio Enrique Parto Farelo. Para que las próximas administraciones de la línea política que sea, sigan haciendo esta tarea, para poder tener saneado el municipio en el menor tiempo posible, ojalá en ocho años, poder estar nosotros aquí diciendo con ese orgullo que hemos hecho una tarea importante en lo que tiene que ver con infraestructura educativa. La remodelación del establecimiento educativo era una petición que había hecho la comunidad educativa desde hace varios años y no había sido escuchada. Agradezco al señor Wilfredo Helves Prado, alcalde municipal, la remodelación de estas dos unidades sanitarias, más de 20 años en la cual el colegio Enrique Parto Farelo no ha tenido proyectos que habiliten o dignifiquen el bienestar social, el bienestar estudiantil. Hoy quiero darle la gracia al señor alcalde por esta gestión que hizo con el colegio Enrique Parto Farelo por tenernos en cuenta y por arreglar nuestras áreas sanitarias. El compromiso surgió con la actual administración, quien trabajó por cumplirle a la comunidad y así brindar óptimos espacios a los estudiantes.